Ok, bueno. La carga inicial es el proceso que consiste en el ingreso de datos necesarios para el funcionamiento de una aplicación. Lo que es lo que tienen que ingresar para ya empezar a usar el sistema. Lo primero que tienen que ingresar es crear su base de datos de toda la información que el sistema le necesita. En el caso del sistema administrativo, necesitamos ir creando lo que son, por ejemplo, tablas generales, lo que son líneas de productos, categorías, unidad de venta, zona de cobranza, sector de negocio, esto como tablas generales. Y ya más detallado lo que son los vendedores de cada empresa, los clientes y proveedores que necesiten o que vayan a manejar, los artículos de inventario y las cuentas bancarias. Esto cambia dependiendo de cada sistema. El sistema de IVA Renta tiene otras tablas, el de nómina tiene otras tablas. En este caso, en esta charla, vamos a ver la carga inicial en el sistema administrativo. Bueno, aprovecho para preguntar si me escuchan bien y si se ve bien la pantalla porque me confirman. Vamos a ir avanzando. Y a medida que vamos avanzando en cada tabla, les voy a ir indicando en qué consiste cada una. Ok, vamos a seguir entonces. Primero la línea de productos. Primero les voy a decir más o menos qué es la línea de productos. Esto es para agrupar los artículos. Esto es una agrupación de productos que se relacionan entre sí, ya sea por alguna de sus características, por su uso o por distribución o por precio. Esto ya es para hacer una agrupación de sus productos o artículos del inventario, en este caso. Un ejemplo, si yo soy una venta de electrodomésticos, yo puedo clasificar mis artículos. Mira, esta es línea blanca, esta es línea marrón, estos son electrónicos. Y entonces cada vez que creo mi artículo, lo puedo agrupar a una línea de productos para que yo al emitir un reporte o al hacer una búsqueda, yo busco por esa línea de productos y me sale este listado. Esto es para agrupar los artículos. Entonces, ¿dónde creo yo lo que son las líneas de productos? Voy a ir en el sistema administrativo, dentro del sistema, voy al menú, voy a la opción de mantenimiento de tablas y en la siguiente ventana en la que se abre, ubico línea de productos. En la siguiente ventana, voy a encontrar aquí lo que es la línea de productos. Aquí, aquí, que se parezca, que refresque. Entonces, ahí es donde me ubico, en esa tabla que se muestra ahí en pantalla. Voy a darle a la opción insertar. Siempre voy a conseguir las mismas opciones en lo que son todas esas tablas. Para crear una nueva, me voy a ir por la opción insertar. Ahí tengo las otras opciones para modificar si quiero hacerle un cambio alguna que ya existe, eliminar si quiero borrar esa tabla. Esa línea que estoy creando en ese momento. En todos los procesos, casi que en todos los procesos del sistema, van a conseguir la misma opción. Las opciones insertar, modificar, eliminar y consultar. Dependiendo de lo que vayan a hacer, se dan por las diferentes opciones. Para crear una línea de productos nueva, le doy aquí a la opción insertar. Aquí me va a salir la pantalla para insertar la línea de productos. Esta es una tabla que yo voy a ir creando solamente para la clasificación. No me va a pedir mucha información, solamente me va a pedir lo que es el nombre de la línea. Y puedo manejar porcentajes por venta de línea de productos, un porcentaje de comisión para los vendedores. Si yo lo quiero manejar por línea de productos, puedo colocarle allí el porcentaje de comisión. Si solamente se agrega lo que es el nombre de la línea, si quiero manejar porcentajes de comisión por línea de productos, y lo guardo. No voy a pedir una gran cosa, solamente para yo crear mi línea de productos, para poder clasificar mis artículos, y así que cuando yo emita mis reportes, puedo agrupar los artículos por esta línea. Procedo a lo que es la creación de la categoría, que también es una forma de clasificar los artículos, de forma de que puedas agrupar productos similares en los listados. La categoría la creo igual en el menú, voy a la opción mantenimiento de tablas, y en la ventana que se abre, ubico la opción de categoría, la tabla de categoría. Una vez me ubico en esa tabla, consigo las mismas opciones que consigo en línea de productos, insertar, modificar, eliminar y consultar. Para crear una nueva, le doy a la opción insertar. Y en la ficha de categoría, no me pide gran cosa, solamente me pide el nombre de la categoría, para yo llenarla y poder clasificar mis artículos, también por categoría. Puedo clasificarlas por línea de productos o por categoría, o ambas inclusivas. Luego, en esa misma tabla, en la misma ficha del mantenimiento de la tabla, voy a crear lo que son las unidades de venta que voy a manejar dentro de mi empresa. Entonces, estas tablas son por empresa. Esto voy al menú, mantenimiento de tablas, en la ventana que se abre, ubico lo que es unidad de venta. Y va consigo siempre la misma opción, insertar, modificar, para crear una nueva, le doy a la opción insertar. Fíjense que como la categoría, tampoco me pide gran cosa. La unidad de venta es la presentación de mis artículos. Yo sé aquí los paquetes, unidades, horas, como yo sé, como sean las presentaciones de los productos que yo vaya a manejar dentro del sistema. Aquí, voy creando esa tabla para que cuando yo creé mis artículos, se las asigno aquí. Luego, procedemos a crear lo que es la zona de cobranza. ¿Qué es la zona de cobranza? Esto también es una forma de clasificar sus clientes. Si yo tengo mis zonas divididas por clientes, esto lo usan generalmente clientes, usuarios que tienen vendedores y tienen sus zonas divididas, sus clientes divididos por zona. Yo puedo crear mi zona de cobranza y cuando creen mis clientes, le asigno a qué zona pertenece. Entonces, yo puedo sacar también listados o reportes de cobranzas por zona, para que, mira, yo quiero ver cuánto me deben en aquella zona y puedo visualizar mi reporte según esta clasificación que yo haya creado aquí. Entonces, esta zona de cobranza, voy igual al menú mantenimiento de tablas y ubico la tabla zona de cobranza. Ahorita estamos igual. Todas estas tablas se crean en esta parte de mantenimiento de tabla. Vengo aquí en zona de cobranza y aquí me consigo la opción que siempre conseguimos. Le damos insertar para crear una zona de cobranza nueva. Y le ponemos aquí. Me va a salir esa ficha para crear la zona de cobranza. Colocamos el nombre de la zona y le damos clic al botón insertar. Esto no es gran... No muestra tanta dificultad. Solamente es la clasificación que yo vaya a manejar. Si ya sea por zona de cobranza, la línea de productos que manejen, ya tienen que tener esto en consideración al momento de empezar a hacer la carga. Por ejemplo, los artículos o de los clientes. Por lo menos hasta ahora hemos llegado hasta allí. Por favor, me confirma si me escuchan bien. Si se ve bien la pantalla. Si tienen dudas o preguntas, hasta aquí. Recordándole, por favor, dejar su correo y número de telefónico en el chat para hacerle llegar esta información. Recomendándoles también seguir a Galap por redes sociales, Instagram, más que todo. Estamos teniendo más movimiento por allí. Como arroba galapsofa para que estén atentos a la... a toda la información que se está posteando en nuestras redes sociales. Ok, ya dice que todo bien. Se escucha bien y se ve bien. Excelente. Vamos a seguir entonces. Entonces ya creamos lo que son líneas de productos, categorías, unidades de ventas, zona de cobranza. Llegamos hasta allí. Seguimos con sector de negocio. Esto también es una parte para la clasificación de sus clientes. Esta tabla te la va a pedir cuando crees cliente. Igual que zona de cobranza. O sea, si creas tus clientes y quieres verlos por zona, también puedes verlos por sector de negocio. Por ejemplo, si tienes sector de negocio de alimentos, sector automotriz, sector supermercado, sector talleres, tú puedes crear todos esos sectores de negocios y asignarle la ficha a cada cliente a qué actividad se dedica. Así tú puedes sacar un reporte también. Mira, quiero ver un reporte de venta o te quiero ver todos los clientes que yo tenga que sean talleres. Entonces, sacas el listado y te va a traer esta lista. También una forma de clasificación, una tabla para clasificar a tus clientes. Entonces, vas al menú, vas a igual a la opción mantenimiento de tablas y ubica la tabla sector de negocio. Entonces, aquí conseguimos en todas las tablas las mismas opciones. Vean, si vamos a crear una tabla nueva, le damos insertar, ¿no? En este caso, un sector de negocio. Fíjense que tampoco me pide gran información, solamente me pide el nombre del sector de negocio para que sea clasificado en los clientes, en los candidatos y lo que sea. Estas son, en grosso modo, las tablas generales que necesitamos. En esta tabla hay más tablas, en la opción de mantenimiento de tablas, hay más tablas que la mayoría ya vienen precargadas en el sistema, en lo que son la ciudad, los bancos, aunque si necesitan alguna otra información sobre esa tabla, pueden ir a crearlas. Pero en su mayoría ya vienen precargadas, porque son tablas generales que son iguales para todos los clientes. Vamos a seguir avanzando. Continuamos creando lo que son los vendedores. Si manejan vendedores, tienen que crearlos también dentro de la aplicación. Vamos a la opción de vendedor, que vamos al menú. Ubicamos el módulo de cuentas por cobrar, cobranzas vendedor. Y allí conseguimos la opción de vendedor. Ahí desplegamos el módulo de las opciones que tiene el vendedor y conseguimos las mismas opciones que ya les he mencionado. Consultar, insertar, modificar y eliminar. Para crear uno nuevo, voy por la opción de insertar. Aquí, bueno, colocamos lo que es la ficha del vendedor. Viene el código, que este es el correlativo interno que va a llevar de los vendedores. Cada vez que yo creé uno, va a comenzar en el 2, porque él ya viene con uno precargado, predeterminado que es oficina, pero ahí se recertan uno, el 2, José Pérez, el 3, Oscar Pariche, el 4, Luis Pérez, y ahí van creando y ellos llevan el correlativo. Nos colocan el nombre, el RIF, el estatus, que está activo o en activo. Y colocan abajo los datos del vendedor. Le piden la dirección, la ciudad, que es una tabla que ya viene precargada. No hay que llenarnos aquí, a menos que tengan una ciudad que no venga precargada en el sistema. Ya sería una ciudad bastante escondida, porque ya el sistema viene con una tabla bastante compleja de lo que son las ciudades. Colocan el teléfono, el FAS, el email, y una nota adicional si lo requieren, lo que es la ficha del vendedor. Ahí mismo le puedo colocar lo que es la asignación de comisiones. Si manejo vendedores, le puedo pagar comisiones, y aquí le puedo colocar un rango de porcentajes. ¿Cuánto va a ganar el porcentaje dependiendo del rango? Puedo colocarle cómo van a ser sus comisiones, si van a ser por ventas o por cobranzas. Y en los topes le coloco lo que son los porcentajes. Me pongo desde hasta, si pongo desde cero hasta un millón, le coloco que va a ganar tres por ciento, entonces me voy a calcular ese porcentaje de comisión sobre ventas o sobre cobranzas, según lo que yo le haya puesto. Y puedo colocarle hasta cinco niveles. Si de repente desde un millón uno hasta cinco millones va a ganar cuatro por ciento, porque ya es como vendió más o cobró más, un porcentaje un poquito más, dependiendo de cómo se manejen las comisiones dentro de su entorno. Cada cliente puede manejar comisiones quizás bastante, no sé, engorrosas o complicadas o diferentes, diferentes variedades. El sistema en manejo de comisiones tiene bastantes opciones sobre esto. Pero en esta ficha del vendeor podemos dejarlo así por topes diferentes, ya sea por ventas o por cobranzas. Luego creamos lo que son los clientes. Ya tenemos que crear a nuestros clientes que necesitamos ya para empezar la operación. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una cotización o una factura, ya necesito tener mi cliente creado. Entonces voy a la opción de menú, la principal, factura, cotización por trato. Voy a la opción cliente. Y conseguimos igual las mismas acciones que siempre conseguimos. En este caso, vamos por la opción insertar. Aquí está la ficha para lo que es la creación del cliente. Y aquí vamos a ir llenando los datos que nos piden. Lo que es el código, este es el correlativo interno que va a llevar el sistema. A veces que inserten uno, le pone un código. Estos códigos son editables, pueden ser numéricos, alfanuméricos, pero siempre van a ser diez caracteres. Les va a completar. Si ustedes le ponen C01, les va a completar los caracteres que faltan. Le va a colocar si es cliente desde, colocan desde cuando es cliente. Estatus. Pueden manejar varios estatus de cliente, si está activo, inactivo, restringido o suspendido. Dependiendo del estatus del cliente. Si está inactivo, activo están trabajando con él normalmente. Inactivo, ya el cliente no existe, cerró la empresa. Si está restringido o suspendido, ya puede ser otra cosa. Mira, no me tiene una deuda, no le voy a facturar, sino que se me pague. Puedo ponerlo restringido y el sistema ya no me, no me va a permitir hacer documentos con ese cliente. Ahí dependiendo del estatus que sea, que cambien a actuar, la pucha en el cliente, para que él ya no le permita o si le permita hacerlo documento. Colocamos el riesgo de cliente, el nombre, lo que es el NIP, en el caso de que tengan esa información, y el tipo de contribuyente, si es contribuyente o no contribuyente, esto es para aspectos del libro de ventas. El libro de ventas se separa a los contribuyentes y a los no contribuyentes. Después, en la pestaña datos generales, vamos llenando lo que es la información que me solicitan ahí. Primero, el contacto, lo que es la persona contacto, la que nosotros hablamos allá, el teléfono, el fax y el email. En la parte de otras, tenemos lo que es la zona de cobranza y el sector de negocio, que son tablas que ya tienen que estar recargadas y yo quiero clasificarme al cliente por estos rubros, ya sea por zona de cobranza o por sector de negocio. Colocamos la dirección del cliente, la ciudad, que ya es una tabla que viene precargada y el vendedor. Lo va a pedir aquí, que ya si manejo vendedores, ya tienen que estar también cargados para asignárselo aquí a los clientes cuando lo creen. En estas fichas es importante destacar que tienen que tener lo que es el RIF, el nombre, dirección, teléfono y ciudad. Si te falta alguno de esos datos, el sistema no va a emitir la factura, porque es un nuevo mínimo que piden para lo que es la emisión de los documentos. Preguntas hasta aquí, porfa, me confirman si me escuchan bien y se ve bien la pantalla si me están siguiendo. Si tienen dudas, preguntas hasta aquí vamos a aprovechar de hacer esta pausa. Recordándoles igual dejar su correo aquí en el chat para lo que es el envío de la charla grabada y la presentación y la presentación de todos. la vamos a subir por correo para que lo tengan a la mano y lo puedan ver con más calma también. Esa es mucha información junta y la van a tener el material de apoyo. Ok, de aquí me dice ninguna duda, todo bien, todo muy bien, vamos a continuar con esta misma ficha de lo que es el cliente. Igual esta presentación, como siempre acostumbramos en la charla, vamos a ver una en la presentación y luego en la presentación vamos a ver el ejercicio directamente dentro de la aplicación. Ok, luego aquí mismo en la ficha del cliente tenemos la pestaña de advertente. Entonces, puedo yo colocar aquí si el cliente lo puso restringido o inactivo o suspendido puedo colocarlo aquí porque está en ese estado. Mira, lo puso restringido porque me debe y no le voy a facturar más sino hasta que me pare. Lo puedo colocar aquí. Y también tiene un aviso de situación especial con el cliente. Si yo le marco allí activar aviso al escoger puedo colocarle cualquier comentario allí. Yo le activo el aviso y le coloco ahí en el texto mira, este cliente tiene 10% de descuento. Así cuando yo haga algún documento de este cliente y ha sido una cotización o una factura me va a salir esta advertencia en pantalla para que el que esté facturando ya tenga esa información en cuenta. Luego, ahí tenemos también lo que es la dirección de despacho que pueden configurar a cada cliente n cantidad de direcciones de despacho. Ya sea, puede darse el caso de que el cliente tiene su dirección fiscal en Plaza Venezuela pero la mercancía o el servicio no se le hace en esa dirección sino que se le hace en sus almacenes en Guarena. Entonces yo puedo configurarle aquí en la ficha al cliente n cantidad de direcciones de despacho que va a manejar y cuando yo facture o hago la cotización puedo colocarle a qué dirección corresponde ese servicio o la entrega de esa mercancía que estoy facturando en ese momento. Y luego tenemos lo que es la regla de contabilización. Si tengo el sistema integrado con contabilidad me va a aparecer esta costumbre que habilita aquí. Esas son las reglas de contabilización. Aquí le puedo colocar a cada cliente un asiento específico lo que es una cuenta por cobrar una cuenta de ingresos y una cuenta de anticipo. Esto es para que el sistema no me haga cuando facture a este cliente no me haga el asiento que tiene general en las reglas de contabilización sino que me haga uno específico que yo le haya colocado aquí en la ficha. Preguntas hasta aquí. Dudas por favor me confirman si me escuchan bien. Disculpen que sea tan insistente sobre el audio pero hay que estar pendientes que no sirve bien. Bueno igual recordándoles seguir a Galat Software en galat arroba galat.com Ok vamos a continuar bien. Espero que si me escuchen bien por favor me escriben si me escuchan bien si se pierde el audio me escriben allí también por sí o por sí. Ok bueno entonces ya creamos los clientes vamos a ir con la creación de los proveedores tenemos que ir al menú vamos a cuentas por pagar pagos proveedores forma 30 módulo de cuentas por pagar aquí seleccionamos lo que es proveedor y vamos a la opción gestionar proveedor aquí bueno conseguimos en la siguiente ventana las opciones que conseguimos en todos los casi que en todos los módulos del sistema conseguimos esa opción vamos a la opción insertar para crear un nuevo proveedor me sale la ficha para la creación de los proveedores colocamos el código que también es un correlativo que lleva el sistema interno también es editable igual que en el de los clientes puede ser numérico orfanumérico pero que sean descaracteres no creen consistencia en lo que es la base de datos colocamos lo que es el tipo de proveedor si es nacional o extranjero obligatorio en esta ficha lo que está en rojo lo que no me va a dejar guardar si no lo guardo bien entonces aquí el tipo de proveedor es una tabla que ya viene precargada también en el sistema puedo colocarle si es nacional o extranjero al proveedor coloco el RIF el nombre el NID en el caso de que todavía tenga esa información luego en la pestaña de contacto pago retenciones coloco la información de contacto lo que es el contacto la persona con la que se entró el OYA el email el teléfono el fax y la dirección fíjense que aunque esta información no es obligatoria esta es la información que va a salir impresa en los comprobantes en los comprobantes que impriman ya sea retención de IVA o de impuestos sobre la red que sea atento con eso que se llene esa información luego tengo la opción de pagos y uso beneficiario de imprimir un cheque entonces si yo creo un proveedor por ejemplo un RW entonces los pagos de RW no salen directamente a la empresa sino que yo se los deposito al mensajero que paga no con su tajero aquí yo puedo colocar a quien se le hacen los pagos de ese proveedor igual también si yo no le deposito directamente a la cuenta de la empresa sino que eso le deposito al socio yo puedo colocar aquí a quien yo les estoy haciendo los pagos o los cheques que salen de este proveedor también tengo el campo para colocar lo que es la cuenta bancaria después tengo lo que son datos de retención de impuestos sobre la renta ahí yo voy a colocar el tipo de persona atento con esto porque esta información no se modifica después que la guardo el tipo de persona entonces vamos a colocar si es jurídico domiciliado jurídico no domiciliar natural residente o natural no residente entonces dependiendo del tipo de persona va a cambiar lo que es la retención o lo que son los porcentajes de retención ahí voy a tener el código de retención que es el tabulador de retención de impuestos sobre la renta que ya tengo señal y me van a salir allí los porcentajes entonces atento con el tipo de persona porque eso no se va a modificar una vez lo guardo ahorita les explico cómo hacer en el caso de que se quede de que graben mal el tipo de persona en la parte de datos de libros fiscales voy a colocar el tipo de proveedor si es con RISP sin RISP no residencia o no domiciliado y el porcentaje de retención de IVA que es 0,75 o 100% que es para el caso de los contribuyentes especiales ¿tienen dudas o preguntas hasta aquí? ¿por qué me confirman si me escuchan bien con lo que es la creación de los proveedores? ok vamos a continuar entonces igual recuerden dejar su información de contrato lo que es el correo electrónico para hacerle llegar toda esta charla grabada ok también tenemos lo que es la pestaña de información contable igual que los clientes aquí puedo colocarle a los proveedores lo que es una cuenta de gasto una cuenta de anticipo y una cuenta por pagar mi recomendación aquí colocar por lo menos lo que es la cuenta de gasto para que no se vaya todo a una sola cuenta que aunque tú puedes editarla cuando contabiliza así te lo va directamente ¿cierto? mira este señor siempre me hace gasto de mensajería entonces yo puedo colocarle aquí la cuenta de gasto de mensajería para que cuando se cargan las cuentas por pagar de este proveedor al momento de contabilizar me lo lleve esa cuenta de gasto que yo le coloque ok vamos a lo que son los artículos de inventario voy a ir al menú una vez en el sistema administrativo voy al módulo inventario ubico lo que son artículos de inventario insertar en la siguiente ficha me sale la ficha para la ventana para lo que es la inserción de los artículos de inventario los productos que yo voy a manejar ya sean de mercancía o sean servicios voy a crearlos por aquí entonces me pide lo que es el código del artículo y aquí voy a llenar la codificación que yo voy a manejar de mis productos o artículos esto también puede ser numérico o fanumérico y acepta también caracteres especiales pueden ser 30 hasta 30 caracteres números letras y caracteres especiales acepta la descripción del artículo le colocan allí lo que es aquí fíjense que ya tiene lo que es la acción de la línea de productos y la categoría ahí le voy a colocar la clasificación que vaya a tener ese artículo me va a pedir lo que es tipo de artículos si es mercancía servicio o un producto compuesto alícuota de este artículo los alícuotas de los artículos de las alícuotas se colocan por artículos se colocan alícuota general exenta reducida o adicional tipo de mercancía si es simple si usa talla color esto hay una charla que explica más en detalle lo que es el manejo de esta parte de tipo mercancía que es la charla de manejo de inventario para que la tengan más en detalle se atentó allí con esto ahí yo se me pone después tengo la opción de la categoría ahí ya tiene que estar precargada también esta tabla para asignarla aquí a la clasificación de los artículos si no quieren clasificaciones de sus artículos no es necesario que creen tablas le van a poner la que trae ahí precargada después tengo la opción de precios y costos para los artículos tengo la opción de colocarle cuatro precios por artículo puede ser el precio de tal el precio mayor a otro cliente le tengo precios especiales bueno ahí puedo manejar hasta cuatro niveles de precios diferentes para cada artículo me va a mostrar aquí la ganancia bruta según el costo de que tenga ese artículo aquí yo puedo editar directamente el costo de la última compra y cada vez que inserte una compra él me va a actualizar este costo tengo la opción de porcentaje de gastos admisibles que ya es relacionado con la parte con la ley esta del costo de precios que es el máximo de porcentaje que se puede distribuir es 12,50% de ganas aquí me da el porcentaje de ganancia según la ley de costo también según el precio que yo le colombie aquí me va a pedir lo que es la unidad de venta que también es una tabla que debe estar recargada que ya vimos donde se crea y tiene la opción del campo de unidad de venta secundaria que es una referencia solamente no va a ser no va a ser un cálculo específico aquí sino que va pues mira estos son un paquete y tienen dos unidades entonces me puede salir en la factura o en el documento que estoy imprimiendo esa referencia pero solamente como referencia no va a ser nada un cálculo específico sobre esa unidad secundaria tengo la opción de excluir de comisiones este artículo y yo no quiero que las ventas de este artículo me causen comisión le marco aquí para que no me no me calcule comisiones sobre este artículo si no bueno puedo manejar también lo que son las comisiones por artículo por cada producto que se venden puede manejar un porcentaje de comisión diferente puede ser ya por monto o por porcentaje ahí tiene la opción que es de porcentaje si le desmarco que es porcentaje le pongo un monto aquí sobre las ventas de este artículo tengo la opción de cantidad mínima o cantidad máxima yo también para detallar yo le coloco que la cantidad mínima son 10 y la cantidad máxima son 20 y mi existencia son 15 si yo vendo 7 voy a quedar por debajo de 10 y el sistema me va a decir mira con esa venta vas a quedar por debajo de tu cantidad mínima esto es para que ya tú sepas o el sistema te informe que ya tienes que hacer la reposición de la inventaria va a ser lo mismo con lo que es la cantidad máxima si usted no es 15 si compra 7 vas a quedar en 22 y te va a mandar con esa compra vas a quedar por encima de tu cantidad máxima no te van a hacer ningún bloqueo en el sistema solamente te va a lanzar esas notificaciones aquí arriba me va a mostrar lo que es la existencia que no se va a editar directamente por esta ficha no se va a mover a medida que vas haciendo entradas y salidas a los artistas puedo lo que tengo la opción de cantidad reservada desde lo que es la cotización y la factura puedo reservar la mercancía y le va a mostrar los disponibles lo que es la existencia menos la cantidad reservada tienen dudas preguntas hasta aquí si me escuchan bien por favor me confirman también vamos a hacer esta pausa para preguntas dudas esta parte de los artículos tiene bastante información de hecho esta hay una charla de inventario del manejo de inventario que tiene todo este manejo más detallado para que lo tengan en cuenta allí y estén atentos a la próxima charla sobre el manejo de inventario me escuchan tienen preguntas por favor estoy atento recuerden igual seguir a gala por Instagram alrededor de la sopa ok todo bien muy feliz la explicación excelente bueno vamos a continuar entonces toda vez con la pestaña de precios y costos seguimos en la parte de inventario vamos vamos con la pestaña estadística cuenta contable y otro bueno aquí en el campo que podemos dar un pelo las estadísticas lo que son las ventas y las compras y se le pueden asignar también lo que son cuentas contables igual que a los clientes y a los proveedores le puedo asignar cuentas contables a los artículos puedo colocarle una cuenta de ingreso para que cuando yo contabilice cuando yo facture este artículo me lo lleva a una cuenta específica que yo le coloque aquí para que no se haga un bote completo y tengo una acción de cuenta de costo de venta y una cuenta de costo de inventario entonces para cuando se usa el costo promedio que se realiza la contabilización de los costos se le puede colocar una cuenta específica aquí a cada artículo entonces atentos con eso también tengo la acción de colocarle una marca y una fecha de vencimiento tengo la opción de manejar precios en moneda extranjera también igual que en la parte de precios y costo que son los precios en bolívares puedo manejar precios de moneda extranjera igual hasta cuatro niveles de precios precios la cantidad de precios que yo vaya a manejar el sistema en este momento tiene una funcionalidad que se llama uso de lista de precios en moneda extranjera si yo tengo habilitado ese parámetro yo puedo colocarle aquí en esta ficha mira este artículo un precio en dólares y siempre va a estar anclado allí y cuando facture en bolívares me va a facturar el precio en dólares que le puse aquí a la tasa de cambio si factura en dólares bueno me toma el precio que le coloque aquí igual entonces atento con esta funcionalidad tengo tengo también para colocar el costo unitario en moneda extranjera en dólares en eficacia más select de desierto y luego seguimos con la última tabla que necesitamos ya para empezar a hacer procesos no cargar los movimientos de la empresa es la cuenta bancaria entonces voy al menú voy al módulo de bancos cuenta bancaria gestionar cuenta bancaria y conseguimos las opciones que conseguimos casi que en todas las tablas del sistema para crear una nueva me voy por la acción insertar aquí bueno voy llenando la información que me pidieron primero datos de la cuenta bancaria lo que es el código que es que aquí el sistema si no te propone ningún código tú le colocas la codificación que vas a manejar yo generalmente le coloco los últimos cuatro números de la cuenta para identificar lo más rápido si es caja chica el estatus de la cuenta ya puede ser activa o inactiva el número de la cuenta el nombre el tipo de cuenta si es corriente de ahorro o de activos líquidos la moneda de la cuenta no puedo manejar no cuentas tanto en bolívares como en moneda extranjera no dólares o euros o las que yo las que yo no quiero luego tengo la opción de datos del banco lo que es el código del banco que es una una tabla que ya viene precargada también en el sistema con los bancos más comunes si tienen una cuenta de un banco que no está precargado van a la opción de menú mantenimiento de tablas y ubican la tabla de banco el sistema ya vienen con los más comunes precargados pero si tienen una cuenta por ejemplo de banca miga no viene precargado no tiene que ir a lo que es menú mantenimiento de tablas ubica la tabla de banco y la crean y se la asignan aquí directamente colocan el nombre de la sucursal en el caso de que la tengan allí y en la parte de otros le damos lo que es el saldo disponible que no se evita por esta tabla tampoco a medida que le van haciendo movimiento a lo que es el banco y si tienen el sistema integrado en contabilidad le va a pedir la cuenta contada para que cuando vaya un movimiento en esa cuenta a la contabilidad se vaya a la cuenta que le tengan aquí asignada y tiene la parte de plantilla de cheque ahorita no se estila mucho pero si imprime el cheque pueden adaptar el formato rpx para que salga impreso en lo que es la plantilla en la plantilla de cheque esto es lo que necesitamos ya para empezar a hacer ya los registros del movimiento de mi empresa por ejemplo que si yo voy a hacer una factura ya necesitaba tener mi cliente creado junto con mi artículo de inventar si voy a cargar una compra igual tengo que tener mi artículo de inventario y mi proveedor si voy a recibir anticipo o hacer pago necesito ya tener mi cuenta bancaria esto es lo básico que necesito para empezar a hacer los procesos dentro del sistema ¿tienen dudas preguntas hasta aquí? ahorita vamos a terminar con la presentación y vamos a hacer lo que es el ejercicio dentro de la de la aplicación dentro del sistema como tal si me escuchan bien si tienen dudas y preguntas hasta aquí ok vamos a hacer lo que es el ejercicio dentro de la aplicación primero lo que creamos lo que son las líneas las tablas más generales que son líneas de producto categoría unidad de venta zona de cobranza y sector de negocio esas son las que vimos aquí según la presentación vamos a ver las líneas estas son las que se crean por mantenimiento de tablas vamos al menú vamos a la opción mantenimiento de tablas y creamos esas que nos piden eso es dependiendo también del tipo de negocio que sea cada empresa o cada usuario si yo no necesito tener una clasificación de mis artículos no es necesario que se cree líneas de productos o categorías en este caso ahora si mi si mi si mi actividad ya requiere una clasificación más específica para yo ver listado y listas de precios y acción por línea de productos o por categorías si la web creando antes de empezar a crear mis artículos para que cuando creen mis artículos ya tenga esa información perdada entonces voy al menú mantenimiento de tablas me sale lo que son las tablas generales en el sistema vamos a crear primera línea de productos aquí la ubico línea de productos y la inserto no, creo aquí nuevas líneas de productos todas las que yo necesito o sea lo vamos a colocar por ejemplo si soy un taller mecánico puedo colocarle al mismo producto de repuestos mano de obra y no se ve otros y servicios entonces como dando un ejemplo de que es un taller mecánico un ejemplo aquí ya va a depender de la actividad de cada empresa de cada usuario lo que es la creación de la categoría es en esta misma tabla en esta misma ventana lo que es una nueva en un minuto de tablas vengo aquí a la acción de categoría y las voy a insertar consigo las opciones aquí que siempre contigo vamos a insertar para tener una nueva puedo crear una nueva semana de obra interna y otra yo voy creando mi categoría que también es otra clasificación de mis artículos voy a crear también lo que es la unidad de venta que también es parte de la ficha del artículo aquí que ya tenemos una ya precargada bulto, caja docena si voy a insertar una creo la otra por ejemplo dos kilos y de brazos aquí y otra sea hora así que cuando ya yo creé mi artículo inventario le signo la presentación que va a tener ese artículo aquí también creamos lo que es la zona de cobranza que también es parte de la clasificación pero en este caso de sus clientes vamos a ir a la zona de cobranza y puedo crearme ya tengo Caracas Oriente puedo poner Occidente Llanos clasificado en el país o puede ser por ciudad también dependiendo de cómo trabaje su cliente también por ejemplo tengo un ejemplo y también tengo la opción del sector de negocio pues ya la actividad a la que se dedica el cliente ya tengo alimentos automotriz puedo crear otras cosas aseguradoras salud ahí que yo voy creando todas las que yo necesito estas son tablas generales aquí ya hay otras tablas que en su mayoría ya vienen precargadas en el sistema aquí si vas a crear una puedes venir yo creo que voy a crear una condición de pago aparte puedo venir por acá y insertarla o forma del cobro pero ya va a depender también de la actividad que requiere acá básicamente estas son las personas por aquí tienen dudas preguntas por favor si me escuchan bien también escriben aquí me confirmo y aquí bueno en esta tabla se crean lo que son lo que vimos ahorita no viene producto categoría sector de negocio unidad de venta y zonas de cobración lo pueden ir creando por la acción de mantenimiento de tabla todo bien vamos a continuar entonces luego ya tenemos que ir a crear los vendedores si mi empresa crea vendedor aquí Carolina me mandó algo aquí en el caso de la unidad de medida si se compra un artículo por bulto pero se vende en caja y también se vende en unidades hay que crear un artículo como unidades si exacto Carolina si no ahorita no maneja unidades secundarias lo que es los productos si tú tienes un artículo que tú compras por bultos y lo vas a despachar por unidades o por cajas tienes que crearlo y el artículo por bulto y el artículo por unidad y ahí ir a hacer una transferencia de mercancía de mira se puede sacar una una caja de ese bulto y la deposito en el artículo que está por caja para que no no haya discrepancia de vida en lo que es la existencia y tienes que crear un artículo por cada unidad que tenga esto es correcto así como lo escribiste no la va a manejar de manera automática tienes que hacer lo que es una la transferencia de bulto y darle la entrada acá esto se hace por lo que es la nota de entrada y salida del artículo de los del inventario no está entrada o salida ok vamos entonces a la otra tabla que teníamos aquí que es los vendedores eso ya no es por la acción de mantenimiento de tablas eso ya sí es independiente de cada entonces voy a la acción de menú voy al módulo de cuentas por cobrar cobranza vendedor seleccionó la acción vendedor y para crear uno nuevo a la acción insertar aquí bueno me va a llenar la información que me pide el código es el correlativo que va a llevar esto no es necesario editarlo aquí colocamos el nombre del vendedor enrique en el caso lo tengo en el estatus si está activo o inactivo o restringido también tiene la acción la dirección viene en la opción de la ciudad que es una tabla que ya viene a precargar ya viene esta tabla a precargar la coloca su la ciudad que corresponde y la otra información el teléfono el email y cualquier nota que corresponda aquí en la ficha de vendedor cualquier información adicional se la pueden colocar después tengo lo que son la asignación de comisiones como ya les mencioné pueden manejar las comisiones ya sea por venta o por cobrar y colocar topes si yo lo coloco mira de cero hasta un millón tienes uno por ciento de comisión pero ahora de un millón uno hasta tres millones vas a tener dos por ciento de comisión ¿por qué? porque estás cobrando más entonces puedes ganar un poquito más en comisión igual aquí si es de tres millones de tres millones uno a cinco millones vas a ganar cuatro por ciento de comisión y así puedo hacerle topes hasta cinco niveles en esta ficha el sistema del manejo de las comisiones es bastante amplio pueden manejarla por lo menos en este caso por la ficha de vendedor por topes de cobranza ya suele ser por día de cobrado ya puede ser por venta del artículo como ya lo vimos pero ya depende de cómo trabaje cada usuario o cada empresa que tenga que manejen aquí vamos a grabar aquí y así ustedes van creando todos sus vendedores todos los que tengan porque ya tienen que estar creados para asignárselo a los clientes que manejan varios vendedores vamos a crear los clientes puedo crearlo aquí mismo aquí en la parte de cuenta procura tengo la opción de crear clientes tengo aquí clientes y tengo la opción insertar bueno aquí hay el correlativo interno que va a llevar el sistema esto también se puede editar puede ser numérico o panumérico pero como ya les dije tienen que ser de carácter yo puedo colocarle aquí el RIF si quiero manejarlo así o colocarle una letra si yo le coloco C01 él me va a completar los 10 caracteres con ceros a la izquierda si se ven allí si se ven si ven la pantalla si se está feliz creo que no ah bueno ahí ya se le hace entonces van colocando lo que es el código desde cuando es cliente en este caso las personas que lo están creando estatus de cliente si está activo inactivo restringido o suspendido si es extranjero le marcan aquí datos también de de los libros colocamos el RIF vamos a ir llenando la información el nombre de cliente voy a colocarle un peso en caso de que lo tengan en el caso de que tengan esa información tipo de contribuyente si es contribuyente o no contribuyente luego aquí en datos generales voy a llenar la información lo que es el dato de contacto teléfono como ya les mencioné tienen que tener por lo menos el nombre RIF dirección teléfono y la ciudad si te falte alguno de esos datos no voy a emitir la factura del sistema cuando 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 vayan a hacer el proceso de facturar colocan el FAST en el caso de que lo tengan el email zona de cobranza y sector de negocio fíjense que ya son tablas que tienen que estar precargadas y voy a clasificar mis clientes por zona de cobranza o sector de negocio yo le coloco desde donde de los señores desde occidente de por allá del sur y ahora y le coloco a que actividad o sector de negocio pertenece y este señor se encarga de distribuir alimentos lo voy a colocar ahí en ese sector esto es forma de clasificar si yo no voy a no necesito como empresa desclasificar mi cliente así ya no es necesario operar esta tabla va a depender también de como sea la actividad de cada cliente o cada usuario que esté usando el sistema aquí colocamos la dirección colocamos la ciudad y me va a pedir lo que es el vendedor que también tiene que estar cargado para poder asignarlo aquí dentro de mí de los clientes si yo no uso vendedores no es necesario que cree uno voy a usar este de oficina por detalle mientras no hay vendedores y bueno aquí y bueno aquí ya llené la parte de datos generales dudas hasta aquí preguntas por favor me confirman por el chat si tienen alguna alguna pregunta si me escuchan bien recuerden igual dejar su información el correo que es más importante para hacer llegar a esta información todo bien todo bien excelente vamos a continuar vamos a ir a lo que es la pestaña de advertencias aquí yo le puedo colocar razón de restricción o inactividad si lo coloque que es restringido o inactivo puedo colocarlo aquí está restringido por debo como un ejemplo y es puedo activarle también aquí lo que es el aviso y lo activo aquí puedo colocarle cualquier mensaje aquí y cuando yo haga un documento o cuando seleccione a este cliente en cualquier proceso ya sea en facturación o en cotización me va a salir ese mensaje para que el que esté haciendo el documento tenga en cuenta en este caso con los de aquí este cliente tiene 10% de despacho y así cuando lo seleccionan ya les va a salir el mensajito para que lo tengan después puedo asignarle direcciones de despacho tiene cantidad de direcciones puedo colocarle aquí la persona contacto y la dirección para que me va a pedir la ciudad es una tabla la tabla que ya tiene encargada y la zona postante y así yo puedo cargar n cantidad de direcciones de despacho y así cuando yo facture el sistema le puedo decir a qué dirección de despacho se va a hacer el servicio o se va a entregar la mercancía y bueno también si tienen el sistema con contabilidad le va a salir la parte de regla de contabilización para asignarle un asiento contable una vez llenada toda esta información grabo el cliente voy a grabar aquí y así va creando todo bueno ya hemos creado ya bastantes cosas lo que es la línea de productos categorías unidad de venta zona de cobranza sector de negocio ya creamos clientes vamos a crear los proveedores y los vendedores también los creamos para crear vendedores vamos a la opción de menú tenemos que cambiarnos de módulo tenemos que ir al módulo de cuentas por pagar todos los proveedores aquí voy a la opción proveedor y llego a la opción gestionar proveedor bueno aquí tengo las opciones que siempre consigo para crear uno nuevo le doy a la opción insertar bueno voy a ir llegando en llenar el código esta es la codificación que va a llevar también puedo editarla aquí si quiero colocarle el RIP se lo puedo colocar o voy a dejarle el código esto dependiendo de como yo también quiera manejar la codificación de mi proveedor tipo de proveedor es una tabla en estas pantallas blanquitas cuando ven el campo con los tres puntitos significa que es una tabla entonces le dan allí y le sale en este caso tipo de proveedor si es nacional o extranjero que es una tabla también que ya viene precargada tengo que hacerle más cosas coloco aquí el RIP el nombre del proveedor en este caso en el caso de que tenga esta información coloco el contacto el email el teléfono o el fax o dirección que fíjense que aunque no es obligatorio esta información es la que sale impresionando comprobar tengo la opción de pago si yo le marco aquí que este uso beneficiar el imprimir el cheque quiere decir que los pagos no van a salir a nombre de Juan Matanas sino que van a salir a nombre de otra persona los pagos de ese proveedor si lo tengo habilitado esta opción si no bueno se sale y tengo la opción de colocarle lo que es el número de cuenta le coloco en datos de retención de impuestos sobre la renta el tipo de persona coloco que sea jurídica domiciliar jurídica no domiciliar natural presidente o natural no persona entonces tengo con esto porque según el tipo de persona cambia el tabular le coloco que es jurídica domiciliar aquí me va a pedir el código de retención usual esto es el código de retención de impuestos sobre la renta que más le hago vamos a darle aquí a los tres punticos y sale el tabular tengo la opción aquí este proveedor solamente me despacio mercancía no tengo que hacer la retención de servicios le coloco que no aplica restricción si no le coloco lo malo el que corresponda no si son un horario si son los servicios contratados si son fletes le coloco aquí el concepto que corresponde para que me haga la retención que corresponde igual aquí se coloca también el más tecuente si tiene varios varios conceptos ya eso lo puedo editar directamente cuando cargue la factura si son varios conceptos pero aquí yo coloco el más frecuente porque es un campo obligatorio en datos en libros fiscales voy a colocarse con risk sin risk no domiciliado o no residencial y el porcentaje y el porcentaje de retención de IVA que se le va a hacer a ese proveedor de 0, 75 o 100% esto es para el caso de los contribuyentes especiales y luego en la parte de información contable bueno si tengo el sistema integrado con contabilidad puedo colocar una cuenta de gasto anticipo o cuenta por pagar a cada proveedor como ya les mencioné en la presentación mi recomendación es colocarle por lo menos la cuenta de gasto para que no se vaya todo a una sola cuenta o no tenga que editarlo a cada momento que registre una factura de ese proveedor preguntas hasta aquí dudas sobre la creación de proveedores corto me confirma si se escucha bien también ok todo bien ninguna duda todo claro excelente vamos a continuar así bueno voy creando todos mis proveedores también y lo que falta es crear los artículos de inventario y las plantas de ventana vamos a crear unos artículos de inventario vamos al menú vamos al módulo de inventario y vamos a la opción artículo de inventario un artículo de inventario insertar aquí aquí aparece la ventana para la creación de los artículos voy llenando lo que es la codificación como ya les mencioné esto es numérico o tan numérico pueden llevar la codificación como ustedes usen de hecho aquí el sistema no se propone ningún código ya la codificación la va a manejar cada usuario colocar la codificación de los artículos lo que es voy avanzando voy a colocar lo que es la línea de producto que ya tienen que estar precargando en lo que es la parte de línea de producto para lo que es la clasificación del artículo aquí coloco si es una mercancía servicio o un producto compuesto si es mercancía va a manejar stock y si es servicio no va a manejar stock no son cosas intangibles lo que es el servicio y producto compuesto esto es un artículo que está compuesto por varios artículos de mercancía que estén creados en mi base de datos pienso que si yo coloco que es un producto compuesto aquí me va a salir una pestaña de producto compuesto aquí yo le voy a salir que va a conformar este artículo esto ya es para vender como un artículo en cómodo si yo lo coloco en este artículo va a tener dos harinas y dos aromas esto es como un cómodo entonces cuando yo facture este artículo este artículo como tal no va a manejar stock pero los artículos individuales que tienen aquí si manejan esto entonces cuando yo facture este artículo él me va a contar la cantidad que tiene colocada aquí en la ficha de producto compuesto esto es como para hacer compus aquí bueno vamos a dejarlo como mercancía voy a colocarle lo que es la alícuota del IVA este artículo el IVA se colocará ya por artículo si es exento alícuota general alícuota reducida o alícuota adicional y el tipo de mercancía si es simple si usa telicolor que está diseñado ya para tiendas de ropa o puede ser alguna otra en la certificación si usa cereal si usa talla color y cereal y si usa cereal o rollo que ya determinan dependiendo de cómo sea la actividad de su empresa selecciona la categoría del artículo que también tiene que estar creada dentro de la tabla para que la asignen aquí y tengan esa clasificación de los productos bueno aquí le puedo colocar los cuatro precios en bolívares puedo manejar hasta cuatro precios puedo colocar lo que es el costo de la última compra de ese artículo y él me va a calcular el margen de ganas si me costó mil y le estoy vendiendo a mil quinientos él me calcula aquí lo que es el margen de ganas lo voy a manejar de ese artículo después tengo la opción de unidad de venta y le voy a asignar aquí la unidad de venta la presentación de ese artículo como lo tenga y ya tiene que estar precargada también en la ficha en la tabla de unidad de venta siempre que esto sea de parte y tiene la opción de unidad de venta secundaria que ya les mencioné que es algo referencial solamente para para que aparezca el documento referencial no va a hacer ningún cálculo con lo que es el manejo de la mercancía ni cuando se factura y el porcentaje de gasto admisible que está relacionado con la parte de la ley de costo y ganancia costo y precio justo tengo la opción de excluir el artículo de las comisiones y le marco aquí no me voy a calcular artículos sobre comisiones sobre la venta de este artículo sino bueno puedo manejarlo por un porcentaje lo que sea 3% por la venta de este artículo y si le desmarco aquí va a ser por un monto específico por cada venta de este artículo te van a ganar 500 dólares pero ahí ustedes le marquen vamos a dejarle ahí porcentaje después bueno colocan la cantidad mínima y la cantidad máxima esto está bien para la advertencia si venden y tienen la existencia por debajo de 10 él le va a mandar mensaje de que ya tienen que hacer la reposición es para que tengan y le da a mostrar la existencia cantidad reservada y la disponibilidad que no se evita por aquí sino que se va a ir moviendo a medida que le van haciendo movimientos a este artículo que sean entradas y salidas y las reservas que hagan vamos a lo que es la parte de estadística cuenta contables otros aquí bueno me van a salir un resumen de estadísticas aquí le puedo colocar una cuenta de ingreso al artículo para que cuando yo facture él me va a llevar la venta de este artículo a esta cuenta contable cuando se vaya a contabilizar le puedo colocar una cuenta de costo de venta y una cuenta de conto de inventario pero esto es para el proceso de contabilización de costos mediante el costo promedio pueden colocarle una marca y una fecha de encima vamos a lo que es precios en moneda extranjera se puede usar la funcionalidad de uso de precios en moneda extranjera si yo le coloco aquí que son 10 dólares yo puedo facturar tanto en bolívares o en dólares anclado a este precio si facturo en bolívares me va a hacer la conversión van a ser 10 dólares a la tasa del día que yo tenga asignada en el sistema y si facturo en dólares me va a salir que son 10 dólares puedo anclar el precio en bolívares a este precio en dólares y la opción de existencia por talla color grupo serial que me va a salir aquí si yo le coloco al artículo que usa talla o color me va a salir aquí la existencia por talla color esto está diseñado por tiendas de ropa y lo pueden ver más en detalle en la charla de manejo de inventario para que lo tengan en cuenta esto es para la creación de los artículos de inventario si tienen dudas preguntas hasta aquí por favor me confirman si me escuchan bien también ok todo claro todo perfecto excelente muy bien vamos a continuar entonces me voy a llenar toda la información le voy a ir a la opción de grabar y así bueno voy creando todos los artículos de inventario aquí en esta parte de lo que es la opción de artículos de inventario clientes y proveedores y también los vendedores pueden crearse mediante archivos de importación que pueden encontrar los instructivos de cómo se hace en la página de Gala en Gala.com tienen la opción de ver los instructivos de cómo se carga esta información de manera masiva mediante un archivo de texto si vienen aquí a la parte de soporte manuales y otros aquí tienen la opción los instructivos para lo que es la importación de artículos de inventario vamos a buscarlos aquí importación de clientes proveedores vendedores y artículos de inventario entonces esa información la pueden subir de manera masiva mediante un archivo de texto aquí vamos a ver lo que es cargarla manual uno por uno en el sistema pero tienen también esas opciones y vienen aquí por lo menos aquí viene la opción de importar vendedores aquí les explica en detalle cómo son las columnas y qué información tiene que haber en cada columna y cuáles son los formatos que necesitan aquí les sale esta información en este caso los vendedores y así van a tener también lo que son clientes proveedores y artículos de inventario en este caso son proveedores aquí les va a salir cómo va a ser la estructura que necesitan para esa importación igual para los clientes y los artículos de inventario esta información está toda colgada en la página de galak galak.com en la opción de soporte manuales y otros ahí selecciona y ahí les va a salir muchos manuales y lo que es estos instructivos para las importaciones de clientes proveedores y artículos de inventario y también vendedores si manejan vendedores también pueden realizar la importación vamos a seguir entonces con lo que es las cuentas bancarias lo que necesitamos para ya empezar a hacer registro del día a día de nuestra empresa o nuestro nuestro compón vamos al módulo de banco menú opción banco vamos a la opción cuenta bancaria gestionar cuenta bancaria y aquí conseguimos las mismas opciones que siempre conseguimos todos los procesos van a tener todas estas opciones vamos a darle insertar bueno casi todos nos van a tener para crear un nuevo insertar y bueno llenamos la información que me pide en el estamos en lo que es el código de la cuenta si es de cada chica el status de estar activo o inactivo el número de la cuenta el banco el nombre el número de la cuenta en este caso el tipo de cuenta si es corriente de ahorro o de activos líquidos y la moneda de la cuenta puede manejarse monedas en bolívares o cuentas en monedas extranjeras dólares o euros ahí seleccionamos la cuenta de la moneda de esta cuenta tengo la opción aquí si va a manejar impuestos a las protecciones financieras en esta cuenta código del banco una tabla también ya tiene que estar precargada ya esta tabla viene precargada con los bancos más comunes como ya les mencioné si tienen algunos que no está aquí en esta tabla tienen que ir a menú mantenimiento de tablas y en la tabla de banco lo crean por ejemplo bancamiga no viene precargada en esta tabla la tengo como que no existe no colocan el nombre de la sucursal y si tienen el sistema con contabilidad le asignan la cuenta contable que hace y así van creando todas las cuentas bancarias que tengan en esa empresa tienen dudas preguntas hasta aquí por favor me confirman por el chat si me escuchan bien siguieron bien todos bueno este fue el contenido que preparamos para esta charla no es la información que ustedes necesitan para ya empezar a hacer operaciones dentro del sistema administrativo crear todas estas tablas toda esta base de datos para ya empezar a crear todo el movimiento que tengan y empezar a llevar sus operaciones bueno esta charla la preparamos para compartir con ustedes lo necesario para que puedan mantenerse operativos con el sistema y les vaya mejor y conocer más de los productos tanto del sistema como de nosotros bueno quien les habló mi nombre es Oscar Parichio yo soy consultor dentro de Galax Software bueno uno de los profesionales que estamos atentos a todo el funcionamiento de ustedes dentro de la aplicación les agradezco que hayan dedicado tiempo a esta charla y que les puedan sacar provecho al contenido que aquí compartimos espero encontrarnos de nuevo en esta charla los atentos a Galax síganos en redes sociales para que estén atentos a los calendarios de las charlas y sigan participando también compartan esa información para que más gente participe en estas charlas muchas gracias muchas gracias por su favor por así que y estamos encontrándonos de nuevo en estas charlas las charlas las charlas las charlas